Un placer, un lujo presentar a la licenciada en administración de empresas y docentes del nivel secundario, quien integra el programa Masa TR de educación en la provincia de Buenos Aires, la licenciada Mariel Eugenia Avedanio. Mariel, ¿estás en línea? Sí, sí, por supuesto, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariel? Porque como el programa es ATR, la recibimos ATR, bien arriba con un tema musical todo, ¿vio? Es espectacular, desde mis viejas épocas, cuando iba a bailar y estábamos por ahí bailando, me escasé, más una maravilla. Bien ATR, como así, bien arriba. Bien, bien. Y bien, acá, yo que tengo el placer de conocerlas a ambos, tienen mucho en común, ¿eh? Son muy arriba las dos, ¿eh? Muy, muy arriba. Los tenemos que conocer en tal zona. Seguramente vamos a repetir, charla o entrevista, ahora necesito. Seguro, seguro. Bueno, mirá Mariel, vos sabés que, bueno, entre otras cuestiones en el programa de hoy hemos atravesado distintos temas de la actualidad, política, social, cultural, y en particular, esta entrevista que tenemos con vos es para que nos cuentes un poco, en principio, cuál es el objetivo central de este programa, más ATR, del cual vos formás parte activa como docente. Perfecto. Mira, en un principio, de paso, aparte de informar y de contarlo, es importante que quienes estén escuchando y que tengan algún familiar, algún sobrino, algún amigo, un vecino, alguien que ha abandonado en el 2020 o en el 2021 la escuela, sepa que puede retornar, que nos esperamos con los brazos abiertos. Es un programa especial en el cual nosotros ofrecemos como docentes algo que a veces no se nos permitía o no estaba articulado de esta manera, que es poder, digamos, ir a buscarlos a la casa, contenerlos, pasarles los whatsapps, armar grupos, trabajar con ellos como si fuera un acompañamiento, tutorial de lo que deben hacer para poder ir viviendo. Pero lo más importante de esto es que los que no han concluido, no han enviado trabajos prácticos al chatroom en el 2020, aunque no han concluido en el 2021 de julio, inclusive ahora, estamos recuperando dos años perdidos de pandemia, de todo lo que nos pasó en todos los niveles y a todo lo que nos ha pasado. Pero referente a la educación, nosotros en este programa especial del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, ellos, que son los estudiantes de los alumnos, y los alumnos primero resistíamos nosotros ni todo lo demás, pero esa juventud que va a ser el futuro de la Argentina en algún momento, y esperamos que se pueda extruir y educar, y de hecho es un derecho que tienen todos los jóvenes y adolescentes, y niños también, por supuesto, que nosotros estamos en la educación media, en secundaria, de adultos y de niños. O sea, yo estoy en el nocturno también trabajando, nos conocemos con Claudio de este trabajo en sí, y es importante que todos sepan que pueden acceder, y que tienen, como digo yo, no la obligación, sino que tienen el derecho, que nos permite a poder venir a clases, a poder recuperar estos dos años perdidos, y nosotros vamos a estar trabajando en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y que el sexto se extienda hasta julio, que es desde una anticiponía. Entonces, la idea que tenemos es que todos los chicos que abandonaron o que dejaron, por diferentes razones, no importa cuáles, porque nosotros no estamos juzgando y viendo por qué, estamos viendo en qué podemos sumar. Y ahí seguramente el que diseñó el programa, que no fui yo, es que ACR más. O sea, ¿por qué más? Porque de dónde viene el símbolo más. Yo ahora lo venía pensando, ¿no?, a raíz de que los escuchaba, le digo, y además porque estamos para sumar. Muchas veces el paciente no aporta, no ayuda, o da su parte de la que va a su casa. Este es un programa en el cual nos seguimos contactando por teléfono después de horas de trabajo, hablamos con las mamás, papás, tías, quien sea que se vincula, hablamos con los chicos personalmente y con su corazón. Estamos dándole clase personalizada, la cosa que eso nunca ha sucedido en la historia de la Argentina y de la educación. Nosotros somos como un profesor particular para el que nunca lo pudo tener y pagar. Nosotros estamos para que haya una equidad en los que tuvieron una dificultad estos dos últimos años, que son horribles, que nos taparon cosas, que perdimos familiares, que perdimos laburos, que tuvieron que salir muchos jóvenes a la calle a trabajar, gente que se quedó sin sala porque tenía que hacer charlas, y de repente no tuvo para cómo la viera, ¿cómo compro una carpeta o compro un alimento? Bueno, en eso estamos nosotros acá para ayudarnos a recuperar estos dos años que se perdieron. Una preguntita, Mariel, contanos un poquito en todo este relato, tan claro que parte de tu lado, ¿cómo funciona esto de las actividades integradoras, de ir a contraturno, de los días sábados? Perfecto. Mira, nosotros, esto es atípico también en la educación, de la forma que trabajamos, inclusive nosotros, primero lo que hacemos es avisar a los alumnos que no están viniendo, no importa que hace dos años no hayan venido, o sea, que tengan todo el 20, 20, 21, eso no es una tasa para nosotros ni para ustedes. Nosotros estamos llamando alumnos para alumnos, hablando con el referente que sea familia, papá, hermanos o ellos mismos, invitándoles a venir. Los chicos vuelan a la escuela, algunos no, los que no contactamos por teléfono los vamos a buscar a la puerta de la casa. Los chicos no lo pueden creer, los padres no lo pueden creer, los vamos a buscar, los traemos de vuelta a la escuela. ¿Cuál es la propuesta que tiene este programa tan particular y tan interesante? Es una oportunidad imposible de resistirse como alumno. Esto no se lo pueden perder. Yo siempre le digo a los chicos como un dos por uno. Estamos haciendo dos años casi en tres, cuatro meses. Nosotros no vamos a ayudar en eso. Esos tienen que volver a la escuela a hacer que sea presencial, que vuelvan a la escuela este último mes de clases. Se les van a borrar todas las inasistencias. No va a importar si no vinieron hace dos años a la escuela. Se les va a tomar como alumno regular. Siendo alumno regular de la escuela, la forma de trabajar para recuperar los contenidos del 2020 y el 2021, va a ser de la siguiente manera. Nosotros como profesores, tutores y acompañantes de este proyecto, en las diferentes ramas, nosotros de la economía y la administración, Claudio, está en historia. Y tenemos diferentes ramas de profesionales de los cuales nos vamos a asistir en los... ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué manera? En trabajos prácticos integradores. De cada materia que ustedes deben del 2020, nosotros los vamos a asistir y acompañar para que hagan un trabajo práctico integrador. Por cada materia que deben, van a tener un solo trabajo práctico que integra varios temas. No va a ser un trabajo imposible de hacer, ni súper largo. Van a ser dos o tres carillas en las cuales nosotros los vamos a estar acompañando como si fuera el que tuviera un profesor privado particular. Nosotros vamos a estar, estamos de hecho disponibles de lunes a sábado. Estamos mañana, tarde y noche en la escuela. Vamos a estar noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo en la escuela. Esto jamás pasó en la escuela. Nosotros estamos para ayudarnos en estos tres matrometes a que puedan, con estos trabajos, que son un proyecto, un trabajo práctico integrador. Es un trabajo con algunos contenidos importantes del año para que puedan cerrar la nota y puedan aprobar una materia con un trabajo práctico integrador por cada materia. Entonces, no sé, tenían 10 materias, dos materias del año pasado, en el 2020. No vieron ninguna, no se asusten. Los que vienen a la escuela, nos gustan, pueden venir a contraturno. Los que vienen a la noche pueden venir a la mañana que les ayudamos a hacer los trabajos prácticos. Los que vienen a la mañana pueden venir a la tarde, a la noche pueden venir los sábados y trabajan. Los que están a la mañana y no pueden venir porque empezaron a trabajar, hablen con nosotros, nos gustan. Nosotros no podemos hacer un pase a la escuela, dentro de la misma escuela, a la nocturna, para que no pierdan la regularidad de alumnos. Teniendo la regularidad y asistiendo, así nos tengamos que pasar a la noche y si es que están trabajando de día, van a poder recuperar la presencialidad y lo que sería la regularidad. Van a estar alumnos regulares en la escuela, por lo cual nos buscan a nosotros y nosotros los vamos a acompañar en este proyecto que en tres, cuatro meses van a dar dos años juntos. Todos los que demandan del 2020 y los que demandan del 2021. Y bueno, estamos haciendo... Mariel, Mariel, te hago una pregunta. Sí. Te hago una pregunta, Mariel, porque yo te pregunto desde mi ignorancia porque yo soy abogada, no tengo nada que ver con la educación, no tengo ni idea. Te pregunto desde mi ignorancia, ¿esto es a nivel provincial? ¿Se da en todas las escuelas, en todos los distritos? Esto es en Provincia de Buenos Aires, sí. En Provincia únicamente, ¿eh? En todo lo que es Provincia de Buenos Aires. Perfecto. La verdad que es excelente, sobre todo con las repercusiones de la pandemia en el ánimo de muchos chicos y todo lo que nos pasó, ¿no? Por supuesto. Hay chicos que perdieron padres, tutores, abuelas que eran que los criaban, hay chicos que no trabajaban y que venían de día y ahora están trabajando de día. Entonces nos pueden buscar y queramos una solución que pasaran la noche. Hay jóvenes que fueron padres o perdieron embarazos, otras que están embarazadas. Nosotros estamos para acompañarlos en este proyecto que es único, que es único porque tiene un alcance social, personal, y un acompañamiento que sale de lo clásico del docente. Esta parte humana que nos repercutió a todos si que son dos años, como digo yo, años de M, digo yo, digo cosas feas, fueron dos años malos, dos años que pasaron un montón de cosas, inclusive anímicamente y psicológicamente. Entonces nosotros necesitamos para acompañar, para darle una mano, y como digo yo, hay docentes, profesores, gente puede estar de acuerdo o no, más allá de las decisiones, sobre la política, de lo que sea. Este es un programa que nosotros lo que estamos tomando en cuenta no es justo, no es justo, porque otros concurrieron a clase y estos ahora les reconocen todo un año, van a dar dos años en cuatro meses, y los que estuvieron regularmente expulsando. No, esto es darle igualdad de oportunidades, pero dentro de la evaluación de la equidad, porque acá si yo le doy la misma herramienta de los que no diferentes seres, diferentes problemas, si yo tengo una carceta y un lápiz, y con lo que necesitan una computadora porque no tenés conexión en todas las dudas, pasaron muchas cosas en parte mía que las sabe cada persona en su hogar. Y nosotros estamos para escuchar, acompañar, resolver y que pueda recuperar estos dos años que se perdieron. No se perdieron. Todavía, Mariel, los chicos todavía pueden anotarse, ¿cómo tienen que hacer? Contanos así a los oyentes pueden saber qué tienen que hacer, se tienen que dirigir, ¿sí? Seguramente, Claudio va a estar en los teléfonos para que los que quieran llamar les pasen mi celular, yo no tengo problemas de asentorado, me mando a WhatsApp, lo que sea. Los que estén en una escuela de provincia de Buenos Aires, en toda la provincia de Buenos Aires, se acercan a esta escuela y le dicen yo quiero volver con el programa más ATR. Entonces, vuelven a la escuela por más de dos años que no estuvieron yendo, van a la escuela y dicen quiero retomar. Aunque parezca desabellado, no vinieron todo el año, nos queda apenas un mes de clase. Lo que nosotros necesitamos, que los chicos vuelvan a la escuela este último mes, nos contacten dentro de la escuela, buscan cuál es el equipo ATR dentro de la escuela, porque somos profesores, digamos, algunos sí, pero la mayoría vamos a irnos a la escuela, o sea, estamos trabajando dentro de la escuela, pero no somos de la cárcel normal que tienen en este 2021. Entonces, nosotros vamos a acompañar en todo lo que es cerrar cada materia con un trabajo práctico del 2020. Después, nos colocaremos en este 2021 entre enero, febrero, marzo, ojalá, los chicos puedan traer cuanto antes, pero lo importante es que los chicos vuelvan a su escuela. Donde ellos estaban pulsando, donde el 2020 no dieron más gola, no pudieron, no lo resistieron, no pudieron los claros, lo que sea, no se preocupen, vuelvan a la escuela, hablen con el equipo de ATR que hay en esta escuela, si no me mandan un mensaje a mí, yo lo redirecciono, lo importante es que vuelvan a la escuela, que hablen con el lector, con el equipo de ATR y que digan que vuelvan con este programa. Este programa solo con la asistencia, solo con estar ahí, es lo que nosotros hoy necesitamos, que nos busquen a nosotros, al equipo de ATR de cada escuela, el MAS, ATR, y ya cada equipo está, digamos, preparado para orientarnos en los pasos a seguir, que es, dando un trabajo práctico integrador por cada materia del 2020, una vez que estuve el día robo listo, vamos a arrancar seguramente el 10 de febrero a marzo, por lo que delante del 2021. Bueno, no puedo recuperar estos dos años que nos robaron a todos, pero los chicos quedaron... la verdad que tu exposición es más que brillante, creo que tendrías que ser representante del programa MAS ATR en toda la provincia de Buenos Aires, porque es clarísimo y el entusiasmo y el entusiasmo que transmitís por la vuelta al estudio. Ahora, mi pregunta cortita, que ya estamos cerrando el programa, es que esto en algún punto interpela también, ¿no?, la educación tradicional, ese formato de carácter institucional que responde un poco al siglo XIX, ¿no?, porque es bastante transgresor este programa. Exacto, yo pienso que como toda cosa nueva, tiene clínica, yo veo la parte constructiva y realmente crítica no le veo mucha, de hecho, hay que decir que los chicos no se van a ocurrir a venir todos los años a la escuela o no van a querer rendir todo el contenido de la materia, no, están imaginando y alucinando, yo creo que se puede gastar a cada chico y que esto puede ser un cambio muy importante en el futuro de la educación, porque lo tradicional no siempre que funciona y ha evolucionado la ciencia y todo, pero seguimos teniendo los chicos tentados y el profesor debe interactuar y sacar experiencias de esto y estar transmitiendo estos saberes como si fuera una máquina. Yo creo que esto nos va a servir a todos y eso nos va a impulsar a que tengan autonomía, independencia y prepararse y buscar contenidos como para la tía maliana para tener una carrera, hacer la facultad, de otras escuelas. A mí me parece que tenemos que estar ahí en la forma de producir todo lo que nos pasó y creo que es algo revolucionario y que puede cambiar un antiguo en la educación. no ser muy ACR como me conoce Claudia o muy ACR o muy ACR o muy Leroy y es algo que realmente lo hago con dedicación y es un trabajo satisfactorio y es el que se acerca no es un peso ni es un problema. Para nosotros los ACR que estamos comprometidos con este programa nosotros es una negra cada chico que viene cada chico que se abre nos cuesta un problema y tratamos de buscar una solución como hemos buscado útiles cuando no los tienen en hojas no hay excusa para no ponerse en este programa en casi un 2% como les digo a los chicos es realmente es una oferta irresistible. Si estos chicos no vuelven ahora a la escuela no van a volver más. Porque esto por suerte Cerrando cerrando Mariel con la entrevista ¿no? Este calculas que de continuar este programa en lo que resta del 2022 se recuperan todos los estudiantes ¿no? Este tiempo perdido Sí porque en la medida que esto pasa así de boca en boca una vez que los que están volviendo y están tan felices y que han sentido tan bien que a alguien les dé la importancia de irnos a buscar la puerta de la casa como nos ha pasado que me han salido con mi coche y lo han recibido entonces estos chicos que han vuelto y que han sentido tan cómodos tan bien tan valorados después de todo que es todo lo que nos pasó en la Argentina lamentablemente en el mundo ¿no? Pero a todos nos ha afectado porque nos ha encontrado nos ha encontrado flojos entonces todo eso que pasó realmente estos chicos que se recuperaron que se están recibiendo que van aprobando materia están ganándoles a la vida la injusticia a todo lo que nos vino encima a la enfermedad entonces es una lástima y yo estoy seguro que los que vengan no se van a ir y los que vienen van a traer a otros porque te agradecemos muchísimo Mariel estamos contra reloj y nos queda todavía una partecita para hablar de deporte con nuestro columnista Pancho mil gracias por esta entrevista te mandamos un beso gigante y te prometemos que próximamente vamos a volver a tenerte al aire para ver cómo continúa el programa cómo no quedamos así Claudia un beso grande para todos